En las culturas de España, Grecia y los países de Latinoamérica, el martes 13 es considerado un día de mala suerte. Hay mucha gente con fobia a este día, que no viaja a ningún lado por superstición. La fobia a este día se llama crecida bomartiofobia. Bueno, viene de Europa, esto no nos toca a nosotros, porque el número 13 entre los pueblos indígenas es de muy buena suerte, muy muy buena suerte. El 13 entre el pueblo del centro de México era afortunado, al que nacía en un día 13 se le consideraba como el mejor guerrero, como la mejor costurera, como la mejor cocinera, en fin. Como dice el refrán, martes 13 no te cases ni te embarques, ni de tu casa te apartes, pero en algo así dice. El número 13 desde la antigüedad fue considerado como de mal augurio, ya que en la última cena de Jesucristo, 13 fueron los comensales. La cábala enumera a tres espíritus malignos, al igual que las leyendas norteamericanas. El 13 en Europa es contrario, es un número nefasto, es un número que es non, que no se puede dividir, y que dicen las brujas más antiguas usaban para hechizar, es decir, 13 granos de sal, 13 colas de lagartija, 13, 13, 13, 13. Son supersticiones que no existen, o sea, yo no pienso en eso, y pues no, la verdad no creo en eso. Incluso hay mucha gente que lo ha tomado al revés, por lo cual dentro de sus creencias lo consideran como un día de buena suerte. Depende de lo que sus creencias, pues su forma de pensar es muy respetable, así que... No va a pasar nada, no ha pasado nada. ¿Cuántas veces nos han avisado? El martes 13 de no sé qué se va a acabar el mundo, cuando estaba acabándose el siglo, decían y va a ser el martes 13, y no pasa nada. Así que usted dirá qué tan buena o mala suerte ha tenido el día de hoy.